La rigurosidad del clima aquí Aquí hace mucho frío en la noche Incluso puede llegar la temperatura A bajar de cero Fíjense Esta es la entrada También lo vamos a ver estos días Lo vamos a documentar también Todo, todo de la vida Todo lo vamos a conocer por medio de las lentes de mi cámara Así que Compartan Denle like a lo que les gusta Y comenten Suscríbanse primero que todo Y vean mis videos Miren esta belleza Esto es una especie de parchita Que crece aquí De... Parchita, sí Esta es la flor Y recuerden lo que les he dicho Del documental de botánica ¡Gracias! 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 La montaña eso sí no se lleven las plantas de aquí porque primero están despegando la naturaleza y segundo es ilegal y las vas a matar no se te van a no van a prosperar en tu casa esto se llama el incienso, fíjense lo siguiente es un frailejón, una especie de frailejón de solipano, y el té de esto es muy bueno, espectorante, se llama incienso, esto lo hay aquí, es una especie de frailejón de aquí, en los andes también existe, el incienso, le dicen incienso porque soporta la caballera, o sea el refresco, se queman y las partes y el refresco voy a tener que pasar la cámara voy a tener que pasar a la no, no, esta parte es la que debería haberla pasado, pero ya, ya baje todo ya, yo estoy aquí abajo ya casi me den el regalo del despejar, para que saben voy a tener que pasar al que pasar, pero ya no creo que estoy aquí, no lo hay voy a tener que pasar la montaña y la montaña bueno señores miren allá abajo empieza a despejarse la montaña y miren el paisaje, miren la joven se esta yendo y estoy viendo Caracas como les dije hace rato abajo de la silla y venimos por este camino allá arriba, está haciendo una brisa huracanada y venimos por este camino esta lluvia esta lluvia que esta cayendo que vamos a hacer, bueno voy a bajar por altamira y voy a bajar por sábado que ya hay al hubo pero ya esta lloviendo y tengo hambre que no he almorzado que no traje gran cosa, traje un sanguchito y ya tengo hambre voy a bajar para meterme en un restaurante y ya vas a comer y a tomarme una fría y no lo tengo que bajar y ya está y ya está y ya está y ya está Gracias. 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 Se van por otro lado y siguen el camino, se meten hacia abajo en lugar de seguir hacia allá, hacia arriba, siguen, bajan, 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 entonces cuando vienen, se pierden porque porque todo es así, todo es bambucillo y empiezan a gritar y a gritar emocionante esto no sé si en Caracas estará lloviendo ve aquí se ha perdido la mano agarran por ahí para abajo va a seguir el camino se prendía y grabando vamos a poner esto aquí, lo voy a poner no, bueno, vamos a ponerlo cuando salga la pala para que vean como es este sitio porque cuando vengan no se me pierdan aquí por favor, no se me pierdan aquí muchachos esta montaña es ideal para principiantes para los que quieren iniciarse el montañismo pues no vengan a perderse los que los miran me sirota me sirita me sirota las todas las las ¿Qué pasa? Es cierto, es cierto te digo que esto está empapado aquí. Bueno señores, esto del camino está bueno, vamos a pasar una parte que me falta. Esta tierra roja así, o sea, y los papatos míos, la lisa, en la silla dije nada, voy a bajar por aquí, por aquí es muy rápido, si me voy para el humo por lo menos he echado dos horas más, con la lluvia y de repente hasta se me empieza a hacer de noche, entiendes, entonces no. No, porque son las 4 de la tarde, entonces es para evitar que me vaya a agarrar la noche o un palo de agua de noche por allá bajando, que de paso que hay un bosque que es más tupido que el que pasé en la silla. Y de noche no tengo linterna, me bajo por aquí, yo sé que en una hora estoy abajo, por aquí bajando, pero por aquí es más jabonoso, entonces tengo que tener cuidado de las partes que son unos toboganes. No voy a saber pisar en la montaña y no pisar raíces verdes ni ya de aquí para abajo es tierra y hay mucho modo y raíces, las raíces no se pisan, o las raíces son jabón. Bueno, ya como que escampó un poquito. Ya no está lloviznando, fue una llovizna lo que cayó pero mojó todo. Un chubasco, está lloviznando por chubasco. Ya no voy que vino y mojó todo. Miren estos jabones, pura pura vaga, o sea. Creo que se ve ahí. No llevo el ángulo de la cámara, o sea, quiero que el vídeo me quede bien. No me, no me estés grabando el piso nada más, ni, nada más, así. Y estoy caminando con cuidado, viendo de dónde piso, y más en las partes así que, donde puedo correr, corro, para avanzar. Pero voy bien. Hoy fue un día maravilloso. Un día espectacular. Un día de documental. Uy, ahí me patiné todo. Patín, esto es un patín. Y hay unas partes más abajo que son cabillas. Me conseguí unos muchachos ahí, que vienen de repente, bueno, no creo que me alcance. Esto, miren, miren esto, miren esto. No sé si se logra ver. Pero esto está. Uy. Eh, unos muchachos que venían subiendo, coño, son guerreros para subir a esta hora. Entonces me dicen que llegan a la silla y que me preguntándome, que cuánto era hasta Lagunazo. O sea, Lagunazo, por lo menos, hasta el Humboldt, pues de la silla, por lo menos una hora y media, a dos horas se pueden echar. Y entonces, si no, les pregunté si llegan a la interna y me dijeron que no y que irían bajando el teleférico. Claro. Tienen que salir eso y que no la agarren la noche ahí, porque si no, se pueden quedar ahí, oye. Porque ese camino tiene un bosque que si no llegan a la interna, el que no lo conoce se pierde ahí. Aunque uno cuando camina de noche, llega un momento que la vista se te adapta y tú terminas viendo. A mí me ha pasado mucho porque yo antes no usaba la interna y me venía, y es más, no veníamos hasta de noche. Y me encantaba venir cuando está la luna llena. Es que todo eso ya viene otra vez. Vamos a... Esto es nada más la antesala de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer mucho bicicleta de montaña, mucho trekking, vamos a subir a todos los picos del Ávila. Vamos a ir a otras montañas, después que vayamos a todas las montañas, llegamos aquí. Y vamos a empezar ahí a conocer otras rutas. O sea, bueno, a conocer, a volver a hacer otras rutas. Con bicicleta. Y vamos a empezar. Tenemos varios viajes. Pero no os voy a decir. Cuando se den, los digo. Suscríbete a Romel Trek. Mi canal. Canal de aventuras en las montañas venezolanas. Y próximamente nos vamos a España, señores. Vamos a escalar en España, dentro de poco. Vamos a escalar en España, dentro de poco. Vamos a llevar el nombre de Venezuela en alto. Para que no vean que los venezolanos no nada más somos... Se fueron las ratas de aquí nada más. O sea, no. Aquí está lento. Aquí. Esto es un país maravilloso. Este país fuera la primera potencia del mundo. Fuéramos la potencia más grande del mundo. Pero ustedes saben lo que sucede. Vamos a caer en eso. Vamos a caer en eso. Buenísimo. Buenísimo. Aquí por lo menos estos pedazos. Porque... Lo tiene que ir siempre... Porque yo así que... No se confío, eh. Le llega a... Al culicro. ¿Sabes cuál es el culicro? A ver. Cuando te metes ese platanazo en él. Y tienes que poner las manos porque si no... El culicro. La pompiva lleva todo. Todo el golpe. Esto ya es la selva nublada, señores. Ya bajamos del subpáramo y entramos en otro piso térmico. Ay, 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 esta rama. Ok, voy a apagar el punterio abajo para evitar que se me caigan la panza. No hay que apagar el punterio abajo para אניsalva gu coach. Cuidado. O ум. Por favor. Cuidado. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me como un pollo entero. Gracias. Se agarran bien. No me quejo. Están respondiendo bien. A mi me cayó ese palo de agua. Estoy seco. Y vengo hidratándome. La bolsa de hidratación es lo máximo. Agarran por aquí. Estoy seco. No. 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 la dejas de palo, es un tipo de hongo voy a apagar la camara, ya estuve un rato o no, la apago en notíoscure y la dejas de palo va a pasar por el mar voy a apagar la camara y la dejas de palo, ahora voy a apagar la camara Gracias por ver el video.